Nos vamos a hablar de la Iglesia Colegiata de Medina del Campo. El motivo es porque, como bien saben todos ustedes, algunas veces sufre diferentes desperfectos y muchas de las veces con problemas incluso para el propio templo. Esta noche nos acompaña José Luis Figueroa, que es una persona que está preocupada por todo lo que está aconteciendo con la colegiata y es un colaborador y una de las personas que más información nos puede proporcionar. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos qué es lo que ha pasado, porque hay cierta preocupación. Hace un tiempo se cayó una gárgola de la colegiata. Sí, se cayó hace un año aproximadamente. Hace un año, yo pensaba que ha sido menos tiempo. Hace un año, en el invierno pasado. Y entonces, bueno, pues se dio cuenta al arzobispado, a patrimonio, porque es un edificio IBI, hay que pedir permiso para todas estas cosas y tal. Y bueno, pues se habló con el ayuntamiento, el ayuntamiento estuvo dispuesto, pues enseguida, a gestionar las cosas, pero ahí sigue la gárgola en el tejado y lo que produce son unas goteras impresionantes y que van en contra del edificio, evidentemente. Y así estamos esperando a ver qué es lo que pasa. ¿Sabes qué pasa, José Luis? Cuando uno ve la colegiata desde la Plaza Mayor, parece que está en perfecto estado. La ves que está, lo que es la carga la tiene bien lavada y da sensación de que está sana, ¿no? Y me estás contando eso, que tiene problemas que incluso hay gotegas. Efectivamente, hay gotegas. Ahora mismo nos ha salido una gotera en la Capilla de las Angustias. Y estamos muy preocupados para ver si se puede solucionar lo antes posible. El problema de la gárgola ya se dio, ya se hizo las manifestaciones suficientes para que se solucionara el problema, pero claro, pues eso en el arzobispado y patrimonio, que era, tenía que correr a cuenta de la iglesia, de la parroquia, y entonces se han hecho las gestiones, se ha pedido, pues incluso se ha pagado ya una cosa como un edificio más. Ya sabemos que la iglesia no paga IBI porque es un edificio importante, un edificio que está protegido. Pero este tipo de cosas nos lo dijeron y entonces se ha hecho la gestión, se ha pagado su correspondiente tasa para hacer esto, pero todavía estamos esperando la autorización. El ayuntamiento ha estado dispuesto en todo momento a hacerlo, pero ahora falta, pues una, alguna cosa de urbanismo que tiene que dar permiso porque no deja poner la grúa hasta a la empresa que tiene que hacerlo y entonces estamos a expensas de este tipo de cosas. Y es así, es el problema de estos edificios que necesitan, pues claro, un mantenimiento importante porque son edificios muy antiguos y aunque aparentemente pues desde la plaza se ve un edificio así que está como impecable, pero tiene sus cosas como todas las cosas de la vida. Y tiene un momento que hay que hacer pues una serie de arreglos y en el momento que cae cualquier cosa, como en este caso ha sido la gárgola, pues arreglarlo lo antes posible porque eso, lo que en un principio puede costar diez, pues tardar después treinta o cuarenta o lo que sea. es lo que te voy a comentar. Ahora mismo, por ejemplo, pues una obra que puede ser no muy elevado el tema económico se va deteriorando y a lo mejor luego pues lo estamos viendo ahí por ejemplo en el Hospital Simón Ruiz. En el Hospital Simón Ruiz lo que era la cúpula pues empezó con una gotera y hay que cambiar prácticamente todo el tejado y todo, por lo tanto no es lo mismo. Pues eso es lo que pasa. Entonces ahora esto pues ya ahora ya no depende de su urbanismo el que tiene que dar el permiso para que venga la grúa y tal y estamos esperando que el permiso para que venga la grúa se solucione quite la gárgola se coloque y se arregle el tejado. ¿Qué más problemas hay ahora mismo en la colegieta? Bueno, al margen de la gárgola tenemos al margen de eso tenemos la lucha de la capilla de las angustias que es la patrona de Medina que se tenía que mirar más incluso todo Medina al margen yo lo digo siempre de lo que se pueda es patrimonio de Medina la gente cuando viene a Medina le encanta ver y además es que es un edificio que está tan situado de tal forma que cualquiera que llegue a Medina lo primero que vea al llegar a la plaza mayor es la colegieta un edificio impresionante y entonces pues es eso que la gente va y entra y tenemos el atrio que es una verdadera pena vamos a intentar aunque sea la parte central lo que es la parte central de la gente que pueda entrar desde la escalera principal hacia la puerta a ver si se puede solucionar el problema y arreglarlo como podamos porque además eso ahí tenía que intervenir el ayuntamiento tenía que intervenir los agentes del orden porque allí está lleno allí se va en bicicleta con patinete se arrancan las piedras los niños tú me has visto alguna vez coger con un cubo piedras si cualquiera que entre yo se las enseño encantado en el patio interior de la capilla de las angustias tengo un montón de piedras pero piedras de canto rodado y de no rodado de las grandes que hacen esos cuadrantes que tiene esto y es una pena que eso pues los agentes del orden el ayuntamiento no se preocupe de que eso se eso la gente que va a misa no lo estropea o sea la gente que va gente que va a misa pues va normal entra en misa sale eso yo he visto hacer fuegos artificiales poner tenderetes tiendas de campaña los niños arrancar las piedras que eso lo he visto y en alguna ocasión con muchísimo cuidado porque tienes que tener mucho cuidado para ese tipo de cosas pues decir alguna madre o algún padre mire por favor que están los niños arrancando las piedras oye pues si no hacen nada y las tienen de la mano vamos que quiero decir que es esto es raro el día que no tengo que andar con un cubo recogiendo las piedras porque las arrancan o sea eso ya es de jadez es de silia pero de silia tenía que ser también intervenir al alentamiento los agentes del orden hacer cuidar el patrimonio eso es de medina no es de nadie eso es para que y que la gente venga porque un día va a pasar una desgracia ya de hecho si se ha caído alguna persona pues cuidar ese patrimonio y tenerlo bien porque además es un edificio pues el más importante de religiosos que tenemos aquí en Medina del Campo es la colegiata luego están otras iglesias magníficas que yo se los recomiendo a todo el mundo cuando vienen a ver la colegiata que lo vayan a ver pero es así no cuidamos el patrimonio y mira yo te voy a decir una cosa hace ya sabes que yo pertenezco a la coral Voces Amigas hemos estado en Praga yo me he quedado admirado de Praga es una ciudad bonita pero es una ciudad que cuida mucho su patrimonio y me sorprendió mucho porque es una ciudad que ha estado bajo el dominio comunista durante muchos años allí se cubrieron todo tipo de religión y tal pero como cuidan el patrimonio tanto religioso como civil o sea lo tienen impecable precioso ¿por qué? pues porque eso llama al turismo y el turismo genera dinero y es así cualquiera que venga a Medina y vea lo que tenemos la historia que tiene Medina y todo esto pues no cabe la menor duda que la colegiata es un edificio importante de ver y la gente sale encantada pero si estuviera el atrio como mucho más acogedor y estuviera todo esto es es el problema que tenemos aquí en la colegiata es tremendo pues fíjate te voy a decir una cosa ahora mismo si vamos a la plaza mayor estamos viendo que hay señales de prohibido jugar al balón no se puede jugar en la plaza mayor bueno pues hace unos días el viernes pasado aquí en la tertulia que tuvimos de mujeres estuvimos comentando que han puesto el árbol de navidad y han puesto justamente a la hora de la fachada del ayuntamiento bueno ya están los niños jugando con el balón y dando golpes dando golpes al árbol y a los que se lo del balón es una lucha titánica no te puedes imaginar y cualquiera de persona de Medina que pase por allí a eso de por la tarde es un edificio que está abierto al culto y por las tardes en el verano la cosa baja un poquito porque por las piscinas y todo esto pero lo que es ahora en esto no se puede pasar por allí o sea tú vas un sábado que el templo se abre las mispas y festivos y los domingos para la misa de ocho que hay que mucha gente que va a misa evidentemente eso es horroroso o sea los pelotazos los estos yo he discutido por favor que no tiréis a la puerta que pasan señoras mayores señores mayores que les podéis dar un pelotazo pues tremendo eso había que controlarlo también había que controlar un poco eso de que no se juega ahí al fútbol hacer otro tipo de cosas tenemos en Medina yo que sé cantidad de cosas para que los niños jueguen al fútbol pero claro bajan a la plaza es el centro de esto y es tremendo la plaza mayor de Valladolid también es el centro de Valladolid y yo no veo jugar nadie a la pelota ni al balón ni atacar con mis cicletas los críos ni con patinetes allí en el atrio pues niños con patinetes que yo les digo si encima os vais a caer teniendo una plaza hermosa pues si quieren andar en patinete pues es una pena patinetes y luego pues también cuando se les ha aburrido pues era cosas de de quien sea pues hacer allí fuegos artificiales poner tiendas de campaña cuando ha habido alguna feria levantando las piedras evidentemente eso no se desgasta por la gente que va a misa se desgasta por el uso indebido de que se hace por otras cosas y porque no se cuida ¿crees que sería caro económicamente el arreglarle la trilla a la colegia si era muy costoso? no lo sé yo no lo sé lo que sí puedo decir es que tenemos todas las piedras que faltan las tenemos aquí o sea que quiero decir porque hemos estado recogiéndolas para que para si en un momento determinado se puede arreglar o sea que sería echar cemento digo yo y encima colocar las piedras y ya está y colocar la piedra porque antes se hacía porque no existía el cemento se hacía con tierra lo que es la tierra se ponía el canto rodado y esos cuadrantes que tiene que además es muy bonito o sea lo que es el atrio de la colegiata es bonito pero claro es como todo si no se arregla y yo no creo que sería costoso la verdad que no pero vamos eso es ponerse a ello y todo esto no lo veo que sea costoso para nada o sea que tenemos el problema del atrio del atrio tenemos el problema de la capilla de las angustias que ahora mismo tiene una gotera también pues que hay que solucionar el problema y tenemos también lo del retablo que eso ya es una cosa que se ha denunciado se ha llamado patrimonio a la junta de Castilla y León a todo lo que se pueda llamar para ver si se puede hacer esto y bueno pues ahí está yo recuerdo que con motivo y no era tanto dinero porque yo pienso que me parece que estaba lo del arreglo del retablo que está muy deteriorado y es la patrona de Medina del Campo yo entiendo que mucha gente puede creer o no creer pero hay que respetar las cosas y cuidar el patrimonio de Medina cuando estaba en Praga que me sorprendió me sorprendió lo cuidado que lo tienen todo quiero comentar que hoy justamente 26 de noviembre hace 14 años estaba inmersa la colegiata en plena exposición claro estaba preciosa todo lo que era la capilla de las angustias que fue gran parte de la porque fue el 500 aniversario del fallecimiento de Isabel la Católica se hizo una exposición preciosa no se me olvida yo siempre digo que tuvieron una cosa que no estuvo bien hecha en vez de arreglar lo que es la tarima del suelo la pusieron moqueta una moqueta azul no se me olvidará se puso una moqueta azul y cuando se terminó la exposición se arrancó y ahí se dejó pues todo fatal porque claro con la cola con pintura con cosas y muy deteriorada que hubiera sido mucho mejor haber restaurado todo lo que era la madera que igual hubiera sido igual o un poco más es que no se lo yo no sé calcular ese tipo de cosas porque no es mi pero sí que se podía haber acuchillado bien eso bien y haber dejado el piso bien y así se dejó hecha una pena pero la exposición fue preciosa en el 500 aniversario del fallecimiento luego también había que haber aprovechado edades del hombre también haber sido una colegieta que había otro empujoncillo económico para haberlo restaurado yo creo que fue un fallo porque así como ahora se ha estado me parece que termina ahora en diciembre porque alargaron la de Aguilar de Campó me parece que ha sido la última y se ha ido allí tenía que haberse hecho en la colegiata y haber aprovechado o San Miguel o Santiago haber hecho ese y haber hecho exclusivamente en Medina ya se hubiera hecho o antes en Río Seco y ya está se ha aprovechado y ha puesto bien el latrio efectivamente el latrio para la ocasión efectivamente eso sí que hubiera sido una buena idea haber arreglado el latrio en ese momento pues José Luis muchísimas gracias gracias por habernos contado la problemática que tiene ahora mismo los problemas que tiene la iglesia colegiata de Medina del Campo que no son pocos hablamos del latrio y hablamos por supuesto de esa gárgora que hace un año que se cayó que está allí la capilla de las angustias que estamos ya digo tocado todos los palillos para ver si se puede solidar el problema del retablo bueno lo de la gotera ya es menor pero que se haga lo antes posible que no se que no se deje así en el olvido y cuando queramos dar cuenta pues lo que vale 10 lo vale 50 vamos a decir bueno que dejamos abierta la puerta si ustedes por un casual pues ven problemas en sus parroquias en sus iglesias también que no lo cuenten a lo mejor a lo mejor la misma San Miguel tiene algún problema claro que sí a ti te consta de que haya otras iglesias que tengan problemas no lo sé porque la verdad que sabes que pasa que también don Rodolfo el hombre pues está solo quiero decir que esto es una iglesia que tiene mucho trabajo porque lo tiene porque yo lo veo y entonces pues yo estoy ahí pues procurando que pues que todo esté dentro de mi pequeña posibilidad de poder ayudar lo más posible pero los demás no lo sé pero todo lo que sea patrimonio de Medina patrimonio nuestro cultural es muy importante cuidarlo importantísimo pues no me cabe dar la duda José Luis muchísimas gracias gracias a ti siempre muchas gracias